Efectivamente, estamos en la sala de vacunación. Veo a la gente con rostros felices luego de que se haya aplicado la vacuna. Hola, está muerto risa. Entonces aquí se ve que hay un buen clima. Este es el centro médico más destacado de Verón, Punta Cana, de la zona turística, el IMG Hospital. Y luego vamos a tomar alguna toma aplicando la vacuna a alguien. ¿Quién será el agraciado que estará bajo el frente aquí de este lente? La doctora Raquel de la Cruz del Ministerio de Salud Pública, acompañando el equipo médico, dando las primicias aquí en IMG, nos dará algunos detalles de este trabajo tan grandioso que se ha realizado, se está realizando en este momento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raquel de la Cruz. Yo soy perteneco al Ministerio de Salud Pública, la DPS de Higüey, aquí en Bávaro. Hoy iniciamos lo que es esta gran labor, vamos a vacunar a los que son 42 médicos que trabajan en el área de COVID. Iniciamos aquí en la clínica IMG, también vamos a estar en los otros centros del Distrito Municipal de Verón, Punta Cana, en el Centro Médico Punta Cana y el Hospital Hóspite. Vamos a realizar varias pruebas allá a todos los médicos del área de COVID. Veo un buen clima, un buen ambiente, las personas que se han vacunado. Sí, hasta el momento va todo bajo control. Se han vacunado 28 médicos, ninguno ha hecho ninguna reacción alérgica, ni ningún síntoma hasta el momento. ¿Nos podrías especificar un poco cómo va a ser el proceso de la vacunación? El proceso de la vacunación se eligen a los médicos que trabajan directamente en el área de COVID. El primer médico que se vacunó aquí fue Joel Martínez, que es el médico internista de la clínica y encargado de todos los pacientes del área de COVID. Bueno, después del personal médico, las demás personas que trabajan en la clínica, en ETA o en los hospitales, ¿se espera que también se han vacunado? El ETA es la primera fase, la vacuna se está dividiendo por fase. La primera fase del Distrito Municipal Verón, Punta Cana, son los médicos que están trabajando en el programa de COVID, directamente en el programa de COVID. De la primera fase, va a haber una segunda fase que ya se van a vacunar todo el personal de la clínica, todos los médicos de la clínica, pero la primera fase son los médicos solamente que están en el área de COVID. ¿Qué pasaría si algún médico o algún doctor se niega a recibir la vacuna? Si se niega a recibir la vacuna, hasta algún momento no se le puede aplicar. Si él se niega, es un derecho del médico, del ciudadano, porque el Estado no se ha negado nadie y todo el mundo quiere ponerse su vacunación. Están muy motivados, hay una buena motivación, todo el mundo está contento, porque al final del camino ya hay una luz, al final del túnel, que ya es una esperanza para nosotros salir de esta parte. Muchas gracias.